Bajo monitoreo se mantiene una torre de distribución de energía de propiedad de la Sociedad Austral de Electricidad Saesa, ubicada en las cercanías de un barranco en el barrio Ilusión y Esperanza en Kimchi. La estructura metálica que abastece con energía eléctrica a Isla Cauca Hue despertó la inquietud en la comunidad local luego que en el mes de junio se produjo un deslizamiento de tierra. Trece viviendas se han visto seriamente amenazadas por futuros derrumbes y donde aparece igualmente la torre de energía de la compañía, una materia que tiene pendiente a Saesa y que reportó un primer informe técnico frente a esta situación de emergencia. Contarles que hemos estado efectuando un seguimiento permanente en terreno desde hace algunas semanas con visitas y monitoreo y de acuerdo a los antecedentes recopilados podemos informar que por ahora no advertimos ninguna situación de riesgo para las instalaciones, las personas y el normal funcionamiento del sistema eléctrico para el sector. Sin embargo, seguimos atentos a las condiciones del terreno. También estamos en contacto con ONEMI quienes acudieron al terreno junto al Servicio Nacional de Geología y Minería para adoptar las medidas que sean pertinentes, puesto que lo más importante para nosotros es la seguridad de las personas como así también garantizar la continuidad del servicio eléctrico a los vecinos y vecinas de la isla Caucahue. En paralelo a la seguridad de la torre de energía, los organismos de emergencia han seguido de cerca el destino de los grupos familiares situados a escasos metros del barranco donde se ha sugerido la erradicación de al menos cuatro familias. Bajo esta condición, los residentes recibirán el pago de arriendo por parte de la Gobernación de Chiloé y el municipio de Quimchi en espera de la asignación de un subsidio que entregará al Ministerio de la Vienda y Urbanismo.